Los Casinos de Chucho Pinto y Grupo Samare Para ti No me vas a convencer que te de una probadita No me vas a convencer que te de una probadita Búscate una mocosita porque yo no nací ayer Búscate una mocosita porque yo no nací ayer Cumbia Si no hay boda ni pastel ni siquiera una raquita Si no hay boda ni pastel ni siquiera una raquita Quieres una probadita y eso no se va a poder Quieres una probadita y eso no se va a poder Toma Chango, tu banana Ni ahorita ni mañana no me vas a convencer Toma Chango, tu banana Ve y busca una fulana que te quiera con placer Cumbia Oye chiquito, yo si me quiero casar Pero tu solo quieres la probadita Cumbia Yo quisiera un hombre fiel y le pido a San Antonio Yo quisiera un hombre fiel y le pido a San Antonio Porque en vez de matrimonio quieres tu luna de miel Porque en vez de matrimonio quieres tu luna de miel Agustín García Rubín Revilla Samar Si no hay boda ni pastel ni siquiera una raquita Si no hay boda ni pastel ni siquiera una raquita Quieres una probadita y eso no se va a poder Quieres una probadita y eso no se va a poder Toma Chango, tu banana Ni ahorita ni mañana no me vas a convencer Toma Chango, tu banana Ve y busca una fulana que te quiera con placer Y ve y buscas a fulanita Porque yo no te la doy Cumbia Toma Chango, tu banana Toma Chango, tu banana